¡Chao! ¡Aquí a los amigos de la banda! Muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, eh. Todos los finos, adiós. Si no será, hasta la próxima. Hasta donde nos volvamos a encontrar. ¡Y de atrás! ¡Junte a todos ustedes! ¡Junte a todos los amigos! ¡Chao! ¡Aquí! ¡Sinceramente! ¡Revivamos! ¡Eh! ¡Desde la literaria tierra de la ciudad! ¡Ha sido! ¡Un grande! ¡Desde la literaria tierra de la ciudad! ¡Ha sido! ¡Y de atrás! ¡Y de atrás! ¡Chao! ¡Un grande! ¡Sí! ¡Sinceramente! ¡Aquí más regresivo! ¡Sinceramente! ¡Sí! ¡Y de atrás han sido! ¡Sinceramente! 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 ¡Sí! 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 Beta! ¡Fuerde! ¡Fuerde, suerte, suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!